El que los tiene porque se los gana, o ahora por elementos, me da igual. Buenas a ver, muy buenas manos. Bienvenidos de Inallado, un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar por ahí. Estoy por poner el título No hay Dross. Y en inglés, para que no de lugares malos entendidos, no have Dross o algo de eso. Hola Cotto. Hola Cazarca. Y la semana que viene se lo dejan a todos para que promocione temperada. Ya, 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 ya. A la semana que viene, si. Ay, madre mía. Ay, qué churro. Ay, claro. Venga, da igual. Mira, me da igual la faja ya esta. Mira, venga, ella me quiere prender el juego. Mira, una pieza. Bufo hasta el infinito y más allá. Venga, venga. Venga, de verdad. Venga, la faja ya esta. Venga, cae ya esta. Venga, una pieza ya esta. Como me gusta un trajecito este de la Valkyrie. Un traje así palando. Estaría en guerra. Un trajecito. Si es que me informo mejor que un guetazo que da. No ponerte en tu sitio. Que te logres un poquito zasca en toda la boca. Bueno, yo la verdad es que no me lo fui a jugar a donde quiera. Viene muy bien esto. La postura, si. Me estoy por ponerme a hacer el pino. Con la postura. Que gracias que acerca. Muchas gracias. 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 Gracias. A ver si suba 3 o 4 millones. No sé que la gente está empezando a abrir los ojos. purpose de ir a la boca. Parte de maraudencia. Muchas gracias lo digo. ¡Suscríbete aquí! No, eso compran demasiados, o las dos cosas. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, te ha pintado, sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero sí me he protegido. Vete a tomar un mozillo. No, ya. No, no. No, no. ¡Azamba! Todo está, ¿no? No será esta noche. Encima falla. ¡Qué bien! ¡No! ¡Iji! ¿Y eso? ¿Un asistente de allí? ¡Qué guapo, ¿no? ¡No! 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 ¡Ya! Espérate, eh, que me estoy tomando las pociones, hijo de Kutum. ¡Bien muerto! Guapo... ¡No! ¡No! ¡ hacer esa toma... ¡No! ¡Que me lo como yo ahora! ¡Que chula es la gordura! ¿Que te quedas ahí con un personaje? ¡Que no se me va a dar una mierda! ¡Mira que bonita la guardiana! ¡Mira que hojazos marrones! ¡Ay que bonito el escudo! ¡Ay el escudo! ¡Ay que preciosidad! ¡Y el arma igual! ¡Ay que bonita el arma! ¡Mira el grillo! ¡Ay! ¡Que hojazos! ¡Venga vamos! ¡Ahí va! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Y una vez me la guardiana! ¡Otra gracias Kutum! ¡De verdad! ¡No me lo esperaba! ¡Ay la madre que parió! ¡¿Cuántas ha dado?! ¡Hadado, doy! ¡Una para mí! ¡Otra si! ¡Anda! ¡Si te llevo sabéis esto! ¡Que bonita la guardiana niño! ¡Ay, madre mía! ¡Gracias, Kutum! ¡Gracias! 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 ¡Che, hay diez! ¡Ah, la estoy guardando para las asim! Pues casi sería mejor, ¿sabes? Lo que le den por saco ¿No tienes un pedido? Pues para ti, pero ya De verás tú lo que te da Por saco de aquí a que salga el otro y su prima ¿Verdad para ti? De 95 a 81 Y pasa aquello Gracias, Kutum, de verdad, gracias ¡Gracias! No tendré una cosita esta de ser importante, pero esto me ha gustado Muchas gracias ¡Gracias! Gracias ¡Ay no! ¡Aperea, aperea, aperea! ¡Ay no! ¡Aperea, aperea! ¡Aperea, aperea! Chato, dejar de encantar Madre mía No, por las cosas que van... ¡Ay qué bonito! Espera, 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 aquí... ¿Pero cuántas cronitas tiene el niño? Ah, no ¡Ostras! ¡Mira! ¡Ah, también esto! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Vais a por todo! ¡Vais a por todo! ¡Ostras! ¡Mira lo que ha conseguido! ¡Felicidades! Ya te digo ¡Madre mía! 9 y 58 ¡Vámonos! Gracias Cotton, de verdad ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, de verdad! Pues llevo 12 horas Voy a poner una mención ¡Madre mía! Tendría que descansar un poco Que mañana quiera chucharle ¡Muchas gracias! Hello Baby 58 Bienvenido y bien hallado O bienvenida y bien hallada Un saludo y un abrazo Atentamente a Natan Gracias por estar por aquí Gracias a las personas que estén en directo Le voy a dar un poquito Y voy a descansar Y mira que me he gastado esto en Merindor Es que mañana quiero dar otra vez Y si puedo hacer como hoy Que no me duermo muy tarde A la una de la mañana o así Y a las siete o las siete de la mañana Estoy despierto Preparo todo Y me engancho otra vez Que ya fin de semana Ya no tengo que esperar a las cuatro de la tarde Y ahora más que me levanto está el bono Hay campana No hay campana Vale Pero el 200% está Es como entre semana Y una campana a punto Me voy a dar un ratito Hay que ir a hacer eso Porque me corté el directo Y me estuve hasta el bono De las dos y pico Me estuve hasta la una Una más o menos despierto A las siete ya estaba despierto Preparo todo De los gatos todos Y empezar relativamente pronto Pasa que tenía muchas cosas que preparar Para lo maté con todo Pero Porque era todo O sea, me tocó todo Agua, todo Entonces Si me lo monto bien Estaría guay ¿Sabes? Para exprimirlo Llevo ya doce horas Pero para exprimir todos los días Hasta el fin de semana Para cuando Ir a ver Y no quedarme dormido Para El palizón que me da el día anterior Para garmo Y cositas así Así que me enchufo un jarabe Y a lo que se gasta Tengo once minutos Creo que llevo de la comida Y ya está O que he comprado pociones No se me llena hasta los cuatrocientos Si tengo suerte esta noche Podría llegar entre doscientos a trescientos de energía Para mañana y mañana he comprado otra vez pociones Ahora las que tengo me las dejo para mañana Cuántas me quedan Tres, vale He comprado ocho No sé cuántas he comprado más las que ya llevaba He comprado ocho creo Ocho o nueve Más las que llevaba Así que Y el resto de pociones las compro de mañana Para las convenciones Mira Bien 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 Yo miraré cuando acabe directo Pero creo que me echo de quinientos a seiscientos Con dos pergaminos de seiscientos Un bendito Dos benditos Pero un buen empujoncillo le da No es muy bueno Muy bueno Pero uno es bueno Entonces podría ser que de aquí al lunes llega ocho Difícil pero Como hasta el domingo a las cuatro de la mañana Hasta el bonus Y ahora en el palo Es una gozada No es como en tres semanas Pues Voy a hacer un puntito 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 Si llevo todo lo que llevo ahora de caidero Podría ser alguna rara De tres puntos Está guapo Con la campana Y el doscientos Puede ser Entonces con todo eso que llevo Y lo de los caritalitos Pues ahora Me alegra estar De agosto Valente Y que le quiero dar Que le quiero llegar No hace falta eso A ver que falta uno A ver si quiere ver que Me falta solo para llegar al punto No A ver que cientos a uno No Hay que perder mucho Y ahora cuando acabe el directo Lo miraré Y David Barrera es la risosa Esa postura así Muy buena noche Mucha luz de un abrazo Tanto Gracias falta por aquí Y gracias Si no Tendré que comer Tendré que comer algo Y no voy a hacer como ayer No está muy seguro El día que llega el 76 Espero estar aquí A ver todos los días Después de todo tiempo La verdad es que va mucho esfuerzo detrás de él Muchas gracias Tom Lo único que Lo único anhelo Es que cuando me falten los mixers Tien de semana Para que lo hagan un día O dos Pues si pide en tres semanas Van a ser en tres días Y el resto estará pescando Bueno Si sigue Estaría guapo Que si no voy a hacerlo en un día Dejarla pescando en el termo ¿No? Lo que pasa es que para cuando llegue Tienes que estar El termo Estoy pescando ahí Y suerte Así que sabes de quien viene Y mucho de quien viene También Yo los que me estaba guardando los pergaminos Ya me he gastado todo Y el trabajo del chat Lo estaba guardando Para ver si hacía 8 o 10 Con pergaminos de esos si me los hubo Mira en un día Claro Y en 10 horas No me falta 24 horas directo En 10 horas 12 Y en una tuya Pergaminos bendito Y del 600 De hasta luego Le llevo 126 cash Y uno de 10 millones Ostras Fale chica Unos 70 millones Por ahí Casi Estoy sin venderlo Hasta el final del evento A ver cuánto hemos sido No está mal Para ver Si Está bueno Pero lo va dejando No me hacemos Aunque se está aquí Ya está Yo llevo hasta el jarabe Ahí va Me falta los 10% Claro Es poco Pero 10% a la base Sin más lo otro Che Me lo voy a poner No es más Luego le dejo un rato al palo Y tengo que comer Hoy no hago como ayer Hoy ya tengo que cenar Tengo que comer algo Porque no No como de la tripa Que lo flipo Al acostarme Y al despertarme más Al acostarme ¿Qué tal? Si te consigo dormir No pasa nada No Uff Menos mal Se gira Se gira media vuelta más O sea No se da la vuelta media vuelta Y ya se le llena la barra Tengo que comer algo No pasa nada Es que te duele la tripa Pero bueno Si te consigo dormir Vale Pero es que cuando te levantas Tengo el más todavía Es cuando viene dolor de cabeza Y tripa gorda Y no pasa nada Y no pasa nada Tengo que comer bien O comer algo Lo que sea No me falta comer bien Con comer algo Ya está Llevo 13 o 14 horas Sin comer Lo que sea Pero luego Va pasando factura Y eso se va acumulando Esto es como un tique No, mira Como los de Para la gente famosa Esa que los ven que tal Pues ahí Se te van acumulando los puntos Y cuando te quieres dar cuenta ¡Vas! ¡Vas! Pues mira Cuando lo pongan Dentro de una semana O lo que sea Lo que entro Para todo el mundo Y voy a ponerlo en mi tuba No voy a aprovecharlo Porque lo tuviera activo Que ya esté para todo el mundo Pero es mucho Falso Esto es un reclamo Es muy burro La gente para tener los predios Que no lo haya recibido ¡Mierda ya! Pues después Tiene que estar a la turra y la madura No está cuando hay que cuidar la tierra Tiene que estar fruto para comer No vengas Por eso yo valoro mucho A las personas que venís ahora Que me voy a currar Luego Por curiosidad nomás Solo por ver ¡Ah! Un 67 Vamos a ver si es verdad Solo por eso habrá gente Que venga a verlo ¡Curiosidad! Y estoy por el día que vaya a llegar O los días que vaya a llegar Quita el porcentaje Una gente no sepa dónde Mira un 65 Que no sepan que voy a llegar Un 65 Para que no sepan Los placer viendo Todos los días Y lo sabréis Pero los que no De hecho esto es por quitarlo ya Esto es por quitarlo ya Que no haya porcentaje Pues sé que por ver La gente por ver ¡Ah! Un 65 Vamos a verlo A ver si es verdad Que tiene un 66 ¿Entiendes? Que me estoy dando cuenta ahora Cortar Ya está ¿Cuánto haces por día? Poco Winoni Muy poco Menos de lo que me gustaría Ya está Quita el porcentaje El que no vaya viniendo No lo ve Bueno Por saber Lo ve es que no Tirar de reclamo De que tal 300 a 500 Entre semana Y de 400 a 700 En fin de semana Tranquilamente Algo así Pero no No En fin de semana Bueno Hoy puede ser Hoy que cuando me levante Que tenga casi lo mismo Que cuando me he tirado Un 600 Con un bendito Antes del fin de semana O sea Que se active Y luego me he tirado Otro 600 Con un bendito Que tenía un 1.300% De perdito Y la otra vez anterior Esta mañana Si tuviera todos esos pergaminos Todas las horas que me meten Si puedo hacer Es que solo Un bendito Pero claro Necesito 10.600 Y 10.200 800 Más fin de semana 1.000 Más campana 1.100 O sea Perdón 1.300 Más 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 todo lo que yo No Espera Son 800 800 1.100 100 100 100 100 100 300 300 Y pico Cerca 1400 Así si podría hacerlo Así si claro que puedo hacerlo Podría no Que puedo hacerlo Y no en 24 horas En 10 horas La chucho como le está chuchando En este directo Y no puede ser Así si Así si Y si tiras todos esos pergaminos Y te ponen una partida De 10-12 horas Puede ser 10-10 horas Pero que me da igual Si tengo que hacer Tres directos A otras directos A otra directa A la playa Va Y mira el otro Con En el nivel 74 Si lo tienes Estoy haciendo 1000 puntos por día Yo a mano Yo solo Pero en este nivel No En este nivel Ya hace este 500 Es una Gloria La mano Pues 300 400 a lo mejor El fin de semana Ahora si Me habrá hecho 500 y pico 600 y pico Habrá que ver El principio En directo A ver cuánto tenía Pero si si Ahora si Pero claro Dos pergaminos benditos Y dos pergaminos del 600 Así cualquiera Lo hace Bueno Aún así Ponte hacerlo tú ¿No? Pero bien Que con todo eso Es fácil hacerse esa cantidad Hacerse con las 3 Mira Con llegar a hacerme 300 Necesito unas 12 horas 10-12 horas Entre semanas Para hacer 300 A mano aquí en Miro Con todas las tontas Que me tomo Los de Merindor Y luego en fin de semana Pues si Puedes llegar a hacer 400 Que ahora a lo mejor He hecho 300 Pues los pergaminos Si no Poco le faltaba A los 600 O sea Habiéndome hecho Ese palito Un 600 Luego ahora En el palito Hasta mañana Pues si Podría llegar a Casi Que son dos pergaminos del 600 Son Durante dos horas 800 Durante 40 minutos 200 Y otros 40 minutos 200 Entonces Es como 20 minutos Si 20 minutos Es como Pues Una hora 800 Otra hora 800 Y 20 minutos 400 Malo del fin de semana O sea Que Pues claro Que son 600 No sé Yo creo que un poco faltará Tendría que haberme El dinero al empezar Ahora Adentro un poco Cuando aporte Se verá Lo miraré Me queda solo Medio cierre Te perdono No entiendo Eso es 600 Bueno ¿No me has dicho 1%? 1% son 1000 1% son 1000 puntos Un 1% son 1000 puntos Pues el 100 06 Así es de lo que me estabas hablando tú Del porcentaje Y no lo digo Pues eso 1% son 1000 puntos Hay que hacer 100.000 puntos Para subir el dinero Y dice Ah Claro Por eso Procesar la cosa Con 100.000 puntos Subes el dinero Pues ya está Que sí Ahora sí Por eso Que para hacerme al día Que lo que te está diciendo 300 Entre semana Palizón de 10 a 12 horas 12 horas 14 horas Pero con voces Pero de matar monstruos Pues de 10 a 12 horas Hay que descontar el tiempo De que te cambias El voce Y demás No entendía A qué te referías con eso Bueno Ya sabes De qué te está hablando Y de qué he sido De la experiencia Que se puede hacer Que es que esto es muy lento Y yo para mí Que es que es Más del doble de experiencia Que el nivel 64 O sea Que en 1000 puntos Del nivel 64 Vengan a ser 400 300 de este Porque eso me lo hago En 10 a 12 horas Pero con la taquilla Que tengo ahora O sea Es como si fuera esto El triple De experiencia O sea Que hacerte un 30 y pico por ciento De este nivel Que iban al nivel 64 Pero Yo sé que el 50% Es así Pero yo creo que es hasta más O sea Que en vez de ser escala 1-2 Es como si fuera 1-3 Que todo Que es que vamos Que es un tercio De la experiencia O algo así Es una barbaridad Ya te digo O sea Yo podíamos mover fácil Ahí 2000 puntos A nivel 64 Estamos con 273 El número Dos en cinco puntos Pero Y Es que Que dio No te sé Oye Saló Buen night Como no No me encuentro No me encuentro Salú No me encuentro No te vayas Sin que vivir más Por comito de like está ahí a live en la pd esa que viva no, eso sería que siga vivo continuar vivo no, tampoco living es viviendo tampoco valdría mire, que le ponen eso como decir que viva to live for live, no for live es para vivir otra valla mire, que le ponen eso ya que no está el comando de que lo diga, te lo digo yo que necesito comer y descansar y sé que voy a estar a cabo de las 2 y 4 al de bazón no porque si no ya mañana no sería entonces live sería larga vida no que viva que sería what what live sería también que vida es que también depende de la interpretación porque también casi pero no es que es jorobado es que es una expresión español entonces esa es la cosa no es live en larga vida tampoco entraría, es que eso son como las expresiones inglesas que no tienen sentido o sea tú cuando te dicen una frase típica como suele ser que viva pero chato, si eso no significa eso ya pero la expresión en inglés sí sí significa eso entonces eso es lo mínimo que hay expresiones no significadas, sino expresiones que no... pues como eso porque no le encuentra sentido pero por ejemplo en españa hacemos talla venda cántaro pues por ejemplo en españa hacemos pero por ejemplo en españa hacemos talla venda cántaro Inglaterra dicen, he's running 2, aunque me están viviendo perros y gatos. Están viviendo perros y gatos. Muy buena, Tommy. Mira, me ha acabado esto. Es por gato. Sí, sí, es gracioso. ¿Sabes cómo dices cántalo? ¿Te estabas creando nuevos personajes? Chas, sí, yo ya le creé. Me creé un berserker parecido a Ran. Ah, sí, lo que me dijiste de con la amiga tuya que fue allí y ya. El personaje femenino de Rompera, no me acuerdo loco, pero ella sí va a hacer ese. Yo diría que Ran y la que... ¿Cantando? Sin ir, sería cantando. Sin es cantar, sin ir cantando o algo así. Sería estar lloviendo como cantando. Venirlo, ¿eh? Eh, para lo de Venirlo, ¿qué? Es como lo de Venirlo, ¿qué? Claro, pero... ¿Qué reyes? Ya lo hizo, chato. Bueno, pues a mí me ha costado dos días que me den un cinturón, pero por lo menos me ha estado en jugar con un cantador fluido. Eso es lo 10 de la noche, ¿qué? A partir de las 12, tío. Aquí está. Tendría que ir la selección de personal. ¿En serio? No, esta no es justa. ¿Eh? Ostras, ¿digo qué? Uy, una piedra chulo esto de aquí. Uy, disculpad. Cuando acabéis de matar monstruitos, recojad el campo. No me cuesta nada. Anda, mira, pues hay gente aquí. Ah, el de antes que me ha pedido party, mira. Se me acaba el cooldown ya. Ostras, tres minutos, ¿en serio? ¿En serio? Me han pagado esto. Espera, ¿eh? Espera, ¿eh? No. 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 El chavalillo que me ha pedido antes party. Y la diere de la Bousa la va a aceptar un puto de caballo, porque yo no. Wow, qué bonito. Y de bueno. Tardé una semana en conseguir 1,5 billones que perdí intentando el Batarra... Madre mía. Bueno, por lo menos te lo tomas con humo, quita, jajaja Uuuuh, disculpa Ay, ay, ay Dime que están los dos, anda No hay ni uno Vámonos nada, hija, que no quiere perder a moltego Vale Y pues ahora por este cachito se me ha olvidado lo de la batalla tan cortada Que viste la que dice con lo que había hecho unos cincuenta o cincuenta millones Hola Merindora Tienes que irte... Tienes que irte hasta Valencia Que creo que regalan lingotes de oro Merindora Tú ve a ver, a ver si te regalan Merindora te da un viaje hasta Valencia Estaría bueno, eh ¿Te imaginas que me creéis y se va a Valencia a Merindora? Yo estoy guasa, ostras, espérate que no he comprado Aquí viene el de Falco Hasta luego, hasta luego Y... Adiós chatín, llamé Buenos días, buenas tardes, buenas noches Llamé Y... Hola Voy a preparar imperiales de todo ya Eso que me ahorro Me deja un día, ah Así que bueno, yo por aquí voy a descansar un poquito Dejadme un palito, a ver si como algo Y mañana le tengo que ser oprimido así fuerte, guapo, ¿tom? Eh, y listo A ver si descansa un poquito, que me hace falta ¿Cuánto llevo directo? 12 horas 38 Uy Disculpad Así o no Ya... Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que hay pasado por el directo Especialmente a los que os habéis quedado un ratito a disfrutar Espero que así haya sido Por favor, intentad tratarte a las demás personas como gustaría que os tratasen a vosotros mismos Y siempre que podáis, ayudad a las demás personas que es gratis, ¿vale? Aunque solo sea porque es gratis Ayudadme Un saludo y un abrazo a todos sin excepción Atentamente y nada Le tengo que exprimir un poquito más mañana Gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.